Buenos días, buenos días a todos, aquí vamos pegándole, vamos al Rosebel de nuevo a pescar, a ver en este día cómo nos va, gracias por todo su apoyo, espero les agrade este video que vamos a hacer otra aventura más, de aventuras de un tapatío, aquí le vamos pegando, aquí llegamos al cafecito, aquí estamos listos ya para irnos, estamos esperando a otros compañeros que lleguen con su lancha para pegarle a los pescados, a ver cómo nos va, pues como les digo, aquí estamos esperando, estamos en el circo que hay, vamos a echar un cafecito, gasolina y arrancarnos, bueno, ahí los estoy mirando, vamos a ver cómo nos va ahí por el camino, pues ya vamos saliendo de la ciudad, está bonito el día, está nublado, miren nomás, está nublado, no muy nublado, pero está nublado, aquí vamos pegándole, listo, aquí van los compañeros, aquí van tendidos como bandidos hacia el Rosebel también, miren, vamos a todo, y abran la que esta lleva turbo pariente, que tirito por ahí, ahí nos vemos, ya se quedaron allá atrás, ahí los veo, cuando lleguemos allá, vamos a arreglar el botecito y a ponerlo listo y vámonos para dentro, aquí vamos a arreglar el botecito y vamos a arreglar el barbo. ¿Qué le estás poniendo? Unas lombrices. Tienen estas tarichas aquí. Ahí quedó. Estoy. Lista para sacarlo. Unas carnadas para los madres. Entonces vas a sacar carnadas para el baile en la noche. Aquí mi compa va a comenzar a correr porque se va a echar un clavado ahí al agua. A ver. Ahí está. Bien mojados wey. Que me ahogue, que padre era. La cosa es para que salga el wey ahorita. Jajajaja. Pachingo, en el agua, compa. Esto es para salir. Mira, esto es para salir. Vamos. Ahí están mis camaradas, miren. Disculpen el movimiento. Vamos. Aquí pues. Ahí vamos. Al llenón. El río. Vamos con un gualapesta. Ahora sí, al llenón. Vamos con todo. La caída del sol. La caída del sol. Está el equipo que llevamos. Vamos pegándole allá. Para que larga. Aquí el cerro. Vamos. ¡Suscríbete! tiene truncones muy grandes está abajo, aquí déjame, el motor de este puede levantarle un poquito más vele vele para arriba ¿eh? ya no levantó aquí nos vamos a anclar en una de las... pues aquí ya hemos llegado al lugarcito vamos a ver qué suerte nos toca nos vamos a quedar un rato aquí en este lugar aquí a ver si pica y si no, pues vamos a darle en otro lugar que tenemos pero hay que buscarlos aquí estamos yo y mi tío almillonzón esto es lo que estamos usando de carnada para el flaje estos los pescaditos esperemos nos vaya bien traemos también camarón camarón unos granitos de elote y unas salchichas y unas salchichas para agarrar chano el chano catfish o el flaghead pero pues a ver cómo nos va bueno, pausa y continuamos para no aburrirlos ahí estamos al pendiente y al millón apriétele ahí apriétele apriétele con el otro de... no 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 ¡Es una tortuga! ¡Es una tortuga! ¡Es una tortuga! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué asusto! ¡Es la tortugona que sacó! ¡Buena tortuga que sacó, eh! A ver... Sí Me caigo... ¡Ah, porque no muerde! No, de ahí no Las patas de atrás ¡Ay, está bien pesada! ¿Por qué? No lo va a soltar hasta que... Mira... Está grande, eh... Grande, grande, grande... Bueno, no sacaremos pescados, pero... Por ahorita ya salió esta tortugona ¿Por qué lo muerde y no? Ya sé... Aquí no hay burros para que rebuznen, eh... Ya que voy a rebuznar... Si me muerden, le ciro... ¡Ay! 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 ¡Córtale para que meto una foto, no! ¡Volte! 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 ¡Yup! ¡Volte! ¡Volte! y 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 se nos está acabando la gota y y todos aquellos que traigan lanchas asegúrense de chequear su gasolina porque se va tirando por el agua y y son experiencias que pasan aquí miren el compañero dejó sin gasolina aquí estamos en ceros querían prenderle no podían antes prendió y hasta que se subió el mecánico a arreglárselas aquí yo presente la desarmamos de aquí toda y resulta que no trae gasolina pues pero bueno esta es una nueva experiencia saludos palito Jorge le echamos a 10 galones ahorita y acabamos de descubrir que esta traemos casi tanque ya lleno con lo que le echamos pero no jalaba la aguja porque le pegue así y despegó se está pegando la aguja así que listo para todos los que tienen lanchas y las lleven a revisión y no no la tratan de sacar después de dos años sin revisión esa es la experiencia del dueño aquí mi compadre después de dos años nos sacó a pescar sin revisión sin revisión pero bueno aquí andamos al 100 y 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